Francia Márquez quiere desviar a Colombia hacia el BRICS, por Eduardo Mackenzie. La vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, en gira en estos momentos por varios países del continente africano, estaría cumpliendo tareas diplomáticas no solo del gobierno colombiano, sino también de intereses extranjeros. El foro de Sao Paulo y el actual mandatario brasileño Lula da Silva quieren ampliar y perfeccionar al grupo BRICS, del cual hacen parte China, Rusia, Sudáfrica, India y Brasil. Irán, Arabia Saudita y Argentina han pedido su ingreso a este grupo. Creado en el 2006, este grupo de países se dice neutral y no alineado, pero está jugando en realidad un papel en favor de Rusia y de su masiva agresión a Ucrania. El hecho de que Francia Márquez haya comenzado su periflo por Sudáfrica permite pensar que su gira no escapa a las ambiciones del grupo de Sao Paulo, de Brasil y del mismo gobierno sudafricano. El gobierno de Pretoria está en manos del partido Congreso Nacional Africano que gobierna Sudáfrica desde el fin del sistema de apartheid y del comienzo de la presidencia de Nelson Mandela en 1994. El CNA es un partido que ha tenido siempre fuertes lazos políticos con la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y ahora con la Rusia de Putin. Casualmente el pasado 11 de mayo, mientras Francia Márquez arribaba a Sudáfrica y se reunía con el presidente de ese país, Kriya Ramaphosa, el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Rubén Brilletti, acusó al gobierno de Pretoria de suministrar armas a Rusia durante la guerra de Moscú contra Ucrania, pese a la neutralidad que Pretoria dice mantener ante ese conflicto. El diplomático americano detalló que Sudáfrica embarcó armamento para Rusia en el barco ruso Leidy-R, que atracó en la base naval de Simontown, en Ciudad del Cabo, entre el 6 y el 8 de diciembre de 2022, y reiteró, estamos seguros de que cargó armas y municiones en ese buque mientras regresaba a Rusia. Brigetti advirtió, armar a los rusos es extremadamente grave y no consideramos que este problema esté resuelto, nos gustaría que Sudáfrica practique su política de no alineación. El presidente Ramaphosa respondió horas después que su gobierno investigara esa acusación. Rubén Brilletti recordó por otra parte que, en febrero de 2023, Sudáfrica participó en maniobras militares con Rusia y China en aguas sudafricanas durante el aniversario de la invasión a Ucrania. Sobre el perfil biográfico de Ramaphosa, la agencia de noticias France 24 explica, como otros caciques del CNA, él fue uno de los hombres que más se benefició de la política de apoderamiento económico negro, Black Economy Empowerment en inglés, creada para favorecer la redistribución de ingresos a la masa de la población negra. Así logró adentrarse en el mundo de los negocios, al punto de volverse uno de los 20 hombres más ricos de Sudáfrica y aparece en una lista de Forbes con una fortuna personal valorada en cerca de 578 millones de dólares en 2015. La ex presidente de Colombia ha dado a entender que su viaje por África responde en parte a su deseo de buscar las huellas de sus procesos africanos. Ella anunció en su gira que Bogotá abrirá embajadas en países como Kenia y Etiopía y que va a ofrecer becas colombianas para estudios superiores y facilidades para obtener visados para entrar a Colombia. En Etiopía es una política que podría ser entendida como una señal para generar un fenómeno de inmigración masiva no controlada hacia Colombia con repercusiones financieras negativas para el país. No es descartable que la vicepresidente preste sobre todo oídos a las orientaciones del foro de Sao Paulo y del presidente de Brasil Luna da Silva a quien visitó recientemente. El BRICS se presenta como una alternativa de comercio y desarrollo basado en la cooperación entre países del hemisferio. Sin embargo Rusia hace parte de ese grupo desde el primer momento de su creación. En realidad el BRICS es una creación más política que geográfica que no oculta sus inclinaciones antioxidentales y que intenta aislar a la Unión Europea ni al área de influencia de Estados Unidos de la economía mundial. El G8, la Unión Europea y Estados Unidos son los países con los que Colombia tiene sus mayores acuerdos bilaterales en materia económica y militar. Colombia desde 2017 es el único país de Latinoamérica que ha obtenido el título de socio extracontinental de la OTAN. Hoy 15 de mayo, el diario parisino Le Figaro reveló que el comandante de las fuerzas terrestres del ejército sudafricano teniente general Laurence Mata se encuentra en Moscú en visita oficial. La información fue lanzada por las agencias rusas TACS e Interpats. Según estas el jefe militar sudafricano viajó a Moscú para discutir cuestiones de cooperación militar destinadas a aumentar la preparación para el combate las fuerzas armadas de los dos países.